¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Qué alegría recibirlos nuevamente en este, su programa, Cada Familia, Una Escuela. El día de hoy, jueves 26 de noviembre del año 2020, que es un jueves socioproductivo. Y por eso, con esa pedagogía productiva, vamos a recibir a nuestros profesores Reinaldo Rodríguez, que tiene una invitada muy especial que será sorpresa hasta unos minutos más adelante. Por supuesto, contaremos con los recursos que siempre nos provee la modalidad de educación especial con la profesora Lilian Salazar. Y las tecnologías de información y comunicación, hoy vienen buenísimas, pero ya que estamos hablando de tecnologías de información y comunicación, es pertinente recordar que cada familia, Una Escuela, tiene diversas plataformas digitales 2.0. Para eso, te invitamos a ingresar en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Así también vas a conseguir el sitio directo de nuestro programa de clases a distancia, Cada Familia, Una Escuela. Y no olvides que estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook para mantenerte informado e informada de todas las noticias educativas de nuestro hermoso país. Envíanos fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia, Una Escuela. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde vas a tener las asignaciones del día de hoy. Pero la primera asignación de este día es con la historia, por eso yo los invito a que me acompañen a ver qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy. Este 26 de noviembre de 2020, Venezuela conmemorará el Bicentenario del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra. El 26 de noviembre de 1820, en Santa Ana, Estado Trujillo, se filma el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, rubricado por el Libertador Simón Bolívar y el General Español Pablo Morillo, en el que queda oficialmente derrogado el Decreto de Guerra a Muro, donde se acordó una tregua de seis meses y significó el reconocimiento por parte de España de la Gran Colombia y del Ejército Republicano como fuerza beligerante, con el rol protagónico de Antonio José de Sucre. El tratado es considerado como el principal antecedente del derecho internacional humanitario, actual pionero de la defensa de los derechos humanos. El acuerdo compuesto por 15 artículos expresa que el armisticio o cese de las armas duraría seis meses, pudiendo ser prorrogado y confinaba a los ejércitos de ambos bandos, a las posiciones que sostenían para el día de la firma. Ambos contendientes se comprometieron a combatir como lo hacen los pueblos civilizados, respetando a los no combatientes, el cángel de prisioneros y acabar definitivamente con las prácticas de la guerra a muerte, con el objetivo de suspender las hostilidades para facilitar las conversaciones, para conocer la paz definitiva. Siempre es un gusto conectarnos con la historia no solamente de Venezuela sino del mundo, una historia que se hace vigente, se hace presente y nosotros siempre los hemos motivado a tener esas fechas emblemáticas en su cuaderno o en su tableta. En mi caso no es la sección y por eso quería hablarles que un día como hoy, en el año 1826, nace Juan Pablo Rojas Paul, abogado, político, especialista en temas fiscales y quien fuera presidente de la República de Venezuela desde el año 1888 hasta el año 1890. Pero hoy también se cumple el bicentenario de la firma en Trujillo del Tratado y el Armisticio de Regularización de la Guerra entre España y Colombia. Así que agradecemos muchísimo el hecho de recordar estas fechas bicentenarias que caracterizan el mundo en que estamos viviendo y especialmente una Venezuela muy patriota. Por eso vamos a avanzar esta vez con la clase del profesor Reinaldo Rodríguez, especialista en el área industrial de máquinas y herramientas, quien tiene una invitada muy especial y se trata de la profesora Omaira Guerrero. Estarán hablando acerca de la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, pero yo no les voy a dar más detalles, así que vamos a disfrutar de esta maravillosa sorpresa con la clase del profesor Reinaldo Rodríguez. Gracias. 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 Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos nuevamente a su Jueves Socioproductivo, Jueves de Grupos de Creación, Recreación y Producción. Bueno, muchachos, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Cuatsuja! ¿Cuatsuja? ¿Cuatsuja, Omaira? ¿Cuatsuja, Reinaldo? Bueno, muchachos, hoy la tarde es diferente. Hoy la tarde es de integrar y de, en este caso, unir las áreas de formación con, en este caso, la profesora Omaira Guerrero, quien representa a los martes de ciencias naturales, los martes de química. Y el tema que vamos tratando es sobre el uso racional de los recursos naturales o no naturales o renovables y no renovables como también lo conocen, ¿no? Y en este caso, ¿quién mejor que la profesora de química para explicarnos un poco cómo es eso del reciclaje, de reutilizar los componentes, ¿verdad? Esas partes que a veces nosotros no comprendemos, pero que necesitamos conocerlas. Profesora Omaira, ¿qué nos puedes decir? Bueno, muy agradecida de estar en Jueves Socioproductivos, Jueves Grupos de Creación y Producción. Tenemos mucho que aportar desde el punto de vista de la ciencia, de la química, acerca de elementos y términos que están en vanguardia como la biodegradable, reciclaje, renovable, todo eso. Muy bien. Entonces, fíjense, una de las cosas que vamos a estar conversando aquí es esas características, esos componentes con las que se construyen o se elaboran varios equipos y varias herramientas. Pero nosotros, en su estado natural, los conseguimos de una manera y luego de un proceso es que los obtenemos. En ese caso, profesora, ¿qué elementos, qué procesos técnicos, químicos se realizan en esa elaboración, en esa construcción, fabricación de lo que normalmente utilizamos? Ok. Primero vamos a hablar un poco acerca de elementos biodegradables. Pero, ¿qué es eso de biodegradable? Cuando hablamos de biodegradable, hablamos de una reacción de descomposición orgánica. Esa reacción, a partir de esa descomposición, vamos a obtener los elementos básicos que lo componen. Pero, eso va a depender de la naturaleza de los materiales. Si un material, por ejemplo, una concha de plátano, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse? Es diferente al tiempo, que son días, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, a un vaso de plástico, que ya tarda años. O, el vidrio, que tarda aproximadamente 4.000 años en biodegradarse. Es decir, que podemos hablar, decir que el vidrio no es un material biodegradable. Es por ello, pero ¿por qué no es biodegradable? De acuerdo a la composición química de ello. Si es orgánico e inorgánico. En el caso del vidrio, está constituido por silicatos. Bien, ese silicato, unido con otros materiales, ya en este caso, está transparente. Pero, hay materiales de vidrio que son coloreados. También ocurre con el papel. El papel tiene un tiempo de degradación en el ambiente diferente al que pueda tener, por ejemplo, una lámina de metal. El hierro. También podemos decir que el hierro tarda millones de años en degradarse. Es decir, que no es biodegradable. ¿De acuerdo? Pero son elementos que tenemos presentes en el día a día. En el caso de elementos metálicos, tales como el zinc. Aquí tenemos una lámina de zinc. ¿Sí? Tenemos, además, aluminio. En sus hogares tienen aluminio, varios materiales hechos de aluminio. ¿De acuerdo? Tenemos también hierro, como acabamos de mencionar. Pero estamos viendo la calidad, la dureza. Es diferente de cada uno de estos materiales. En el caso del plomo. ¿Sí? Un elemento bastante abundante en la naturaleza. En este caso, es mucho más maleable comparado con otros. Entonces, todo eso va a depender de la naturaleza del material, el tiempo de exposición, porque hay biodegradación, aerobia, en contacto directo con el aire, y anaerobia cuando está por debajo de la tierra. Cuando entierran debajo todo lo que son algunos materiales en depósitos, en vertederos que están subterráneos. Entonces, eso es desde el punto de vista de la biodegradación. Pero hay términos como el reciclaje. Hablamos mucho de reciclar. Pero existe reciclaje mecánico y reciclaje químico. El reciclaje mecánico es el que comúnmente se está usando. Se ha usado, ¿bien? Específicamente con la reutilización del plástico. Y es el proceso mediante el cual yo transformo materiales hechos de plástico, ya sean envases pequeños, medianos, pero no grandes. Más que todo pequeños. Que están en condiciones ya sean medianamente limpios, de diferentes colores. Y obtengo luego un producto diferente, ya sea para utilizarlo de manera más no directa al consumidor, que no necesite tanta limpieza. Pero para juguetes, por ejemplo, o algunos materiales que tengamos en el hogar. Que el reciclaje entonces también tiene que ver con la utilidad que tú le estés dando a ese producto, ¿no? Cuando ya cumplió una función, por ejemplo, los envases plásticos de bebidas gaseosas, normalmente los tomamos para hacer otras cosas con ellos. Algunos los usan para guardar químicos, otros para guardar líquidos, otros guardan objetos. Y es un poco también lo que vamos a hablarnos. Entonces, ese proceso de recuperación o reutilización también depende de lo que yo vaya a hacer con él, ¿no? Exactamente. En ese caso, es la reutilización de un material. Estoy reutilizándolo. Cuando yo lo reciclo, estoy transformándolo nuevamente como en la materia prima. Perfecto. En el caso tal, por ejemplo, ya hablamos de reciclaje mecánico y reciclaje químico. El reciclaje químico es lo que está ahorita en vanguardia, que se está mencionando mucho porque es más saludable para el ambiente. Eso. Para el ser humano, porque es más limpio, genera más energía, a partir de una energía más limpia. Y es lo que nos permite conservar nuestro planeta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los dos tipos de reciclaje. Pero también hablamos de elementos químicos. Y tú mencionabas acerca de aquellos elementos que se utilizan en algunos instrumentos, materiales, artefactos eléctricos. Pero me quería mencionar acerca de aquellos elementos utilizados, sobre todo, en los artefactos electrónicos. Perfecto. Porque tenemos en una tabla periódica grande cantidad de elementos que hoy en día están utilizados dentro de la elaboración de microchips, de conductores, de condensadores. ¿Por qué? Pero entonces, ¿qué ocurre eso y cuál es el impacto de la utilización de esos elementos en la naturaleza, en nuestro ambiente? Porque tenemos que decir que hoy en día esos elementos están disminuyendo su cantidad en el planeta Tierra. Entonces, tenemos que tener conciencia, porque si bien estamos a la vanguardia de la tecnología, pero no podemos ir en contra de nuestro ambiente. Es por ello que hay que tomar conciencia. En Venezuela, contamos con un mineral que está siendo bastante explotado o utilizado para la elaboración de la electrónica, como es el coltán. Un mineral altamente potente, porque es una aleación de dos elementos metálicos, alta conductividad, eficiencia eléctrica, y es por ello que lo están buscando. Pero debemos saber cuál va a ser su impacto en la naturaleza para su utilización. Exacto, y que también va a depender de los recursos que yo utilice para extraerlo, ¿no? Exactamente. Que en este caso, los grupos de creación, recreación y producción, y los proyectos socioproductivos, si vemos el enfoque que nos está dando la profesora, entonces tenemos que considerar varias cosas, muchachos. Bueno, lo primero, hablando un poco de lo que decía la profe, qué características va a tener lo que va a ser esa recuperación o esa reutilización, y es un poco lo que quiero explicarles acá en las diapositivas que tenemos para la tarde de hoy. Que es un poco, entonces, concientizar sobre los medios de producción y su efecto en el planeta, ¿no? Y para darle un poco de ideas a ustedes, si se recuerdan, a muchas escuelas nosotros tenemos cuatro envases, ¿verdad, Mayra? Tenemos la recuperación de vidrio, la recuperación de plástico, de cartón y de aluminio. Todos esos recursos van a ir variándose dependiendo de las necesidades y de lo que tengamos, porque en el caso de los grupos de creación, recreación y producción. Y los proyectos socioproductivos siempre van a buscar algún recurso para desarrollar alguna ganancia para poder, entonces, reinvertirlo dentro de las actividades que tengamos, ¿no? Pero resulta que tenemos otros tipos, otra clasificación de los materiales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos para el gris lo que son los desechos en general, tenemos entonces los anaranjados que sirven para los desechos orgánicos, el verde para el vidrio, el amarillo para el plástico y los envases metálicos, papel es el color azul y los desechos hospitalarios es de color rojo. Entonces, eso amplía un poco más la gama, ¿no? A la hora de considerar dentro de nuestros proyectos qué es lo que vamos a desarrollar y qué clasificación tiene a nivel internacional que nos permita a nosotros desarrollar nuestros proyectos socioproductivos. Otra de las cosas, bueno, ya si lo están viendo ahí en pantalla, ya se están imaginando cualquier cantidad de ideas que se le han ocurrido y lo hemos visto en internet, lo hemos visto a través de las redes sociales, como con las palets, que son esas maderas construidas para transportar los elementos, los materiales, lo que se esté utilizando. Tenemos entonces la utilización para hacer jardineras, para hacer mesas, para hacer sillas y eso de alguna manera también desarrolla en ustedes esas habilidades prácticas, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, muchachos, a la hora de desarrollar nuestros proyectos socioproductivos y nuestros grupos de creación, recreación y producción en, en este caso, la reutilización o el reciclaje es ser innovadores, ser creativos, entusiastas y que tu idea sea original. Y es un poco lo que les traigo aquí a continuación porque, por ejemplo, tenemos casas de muñecas para sus hermanas, para sus vecinas, se puede utilizar unas cajas de cartón, ¿no? Y las puedo empapelar, las puedo rellenar o pintar y venderlas o regalarlas. Otra de las cosas que se pueden hacer, bueno, son las lámparas y otro que lo vamos a ver más adelante en el laboratorio móvil y en la mesa de trabajo, vamos a ver un poco la utilización del papel, ¿no? Que tiene que ver con esos periquitos, esos húbos que están allí. Y como parte de una idea que quizás les quiero mostrar a ustedes, que lo van a ver en imágenes, es precisamente utilizar todos esos recursos que puedan aprovechar desde su comunidad o en sus instituciones educativas para procesos de reciclaje o de recuperación de material, que es eso que están viendo allí, que es como un punto de reciclaje. Si se dan cuenta, tiene una pequeña, una breve descripción de lo que es el elaborar este condensador, ¿verdad? Este depósito de recursos para hacerlo allá en la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, otra de las cosas, Omaira, que quiero que mostremos acá a los estudiantes es lo siguiente. Fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que les estaba hablando, nuestras escuelas de arte y oficio y nuestros talleres laborales de educación especial, de verdad que los honro y los respeto mucho. Yo humildemente he hecho esto, pero sé que su trabajo es mucho más profundo, es mejor elaborado. Sin embargo, lo que quiero es mostrarles este humilde ejemplo que, bueno, vean que es con materiales de reciclaje, un cuaderno de desecho, ¿verdad?, que ya habían algunas hojas que no estaban utilizándose ya y, bueno, este compañero hizo esta actividad, ¿no? Entonces, es un poco rescatar y reivindicar ese trabajo de las escuelas de arte y oficio y de los talleres laborales que, de alguna manera, hacen esas actividades. Omaira, ¿qué tienes por allí? Ok. Acá tengo un envase, un recipiente donde estaba el papel higiénico, pero que nos puede servir para muchos usos, o reuso, mejor dicho, para reusarlo. Entonces, a partir de él, puedo elaborar, no solamente, aquí tengo, para colocar lápices, ¿ok?, o pinceles, ¿de acuerdo? Y lo pinto a mi gusto. Ahorita que estamos en Navidad, podemos hacer el pesebre con todos los participantes de él. Exactamente. Entonces, sería un bonito detalle. A partir de este tubo, puedo cortarlo en partes iguales, ¿ok?, partes iguales, y voy a tener unos pétalos. Exacto. Esos pétalos los uno usando una engrapadora o pega, ¿ok?, y voy a obtener una flor. Una flor, una flor sencillita que puedo colorear de acuerdo a pintura del color de la Navidad, si es necesario, y esto es un adorno excelente. También tenemos zarcillos, zarcillos hechos a partir de hojas, hojas con goma, ¿bien? Esos son artes. También, ahorita en la época navideña, tenemos unas cajas hechas de cartulina, ensambladas de la misma manera que una caja que comercialmente puedo adquirir, es un perfecto regalo, hermoso detalle. Exacto, y que tiene que ver también, muchachos, con aprovechar las oportunidades de los recursos con los que contamos. La idea también es esa. Quería comentarte, aquí tengo un bombillo, no solamente que el bombillo no es biodegradable, sino que lo puedo reutilizar. Exactamente. Y estamos dando tips para construir, colocar dentro de nuestra caja de ciencias que mencionamos todos los martes. Exacto. Esa caja de ciencias, y en este podemos reutilizar este bombillo, sacando toda la parte interna, todo esto aquí, para hacer experimentos donde puedo mezclar y someter a calor, puesto que este material es resistente al calor. Exacto. Entonces, próximamente en nuestros programas vamos a utilizar, a ser reusados estos bombillos. Fíjense que entonces nuestras áreas de formación tienen mucho que aprovechar y tienen que desarrollar de alguna manera esa experiencia práctica sobre el aprovechamiento real de los recursos con los que contamos. No necesariamente es ir a comprarlos, es ir con el dinero a buscar un local que me lo venda, ¿no? Muchachos, también nosotros tenemos esas capacidades, y es entonces también un poco lo que vengo a mostrarles acá a continuación, que tiene que ver con la recuperación y mantenimiento de, en este caso, una licuadora y un esmeril de mano. Que en el caso de la licuadora, nosotros tenemos algunas piezas, ¿verdad?, que recuperar de ellas, y en ese de recuperar, tengo que darle esa intencionalidad de lo que quiero hacer. Fíjense entonces, yo lo había desarmado previamente, y en ese desarrollo, ¿verdad?, que es lo que quiero mostrarles acá. Fíjense, nosotros tenemos partes de la licuadora, por ejemplo, como el controlador, que es esta parte interna, ¿verdad? Tenemos aquí el motor, que tiene una parte de cobre, como nos lo decía la profesora, parte de los materiales que se reutilizan. Aquí tenemos un bulbo, ¿verdad?, que tiene una resistencia, y ese tipo de cosas es lo que nosotros podemos aprovechar para el desarrollo de otras actividades. Es decir, yo no voy, porque el reciclaje, muchachos, también tiene que ver con un concepto que se llama obsolescencia. Es decir, ¿qué tanta vida útil tiene un equipo conforme a su uso? Pero resulta que si yo lo repotencio, si yo le doy otro enfoque, utilizo otras piezas de otros equipos, obviamente, quizás de la marca o de los modelos, pero si yo puedo utilizarlos nuevamente para pasárselos a otros, perfecto, porque alargo la vida útil y no impacto sobre el ambiente. La cuestión también está en que yo compré este artefacto, este electrodoméstico, no me sirvió más, por algún defecto que tuvo, lo desecho, lo boto, sabiendo que el plástico tarda mucho tiempo en biodegradarse, que el metal que está interno también se daña, que tarda en biodegradarse, afecta al planeta, lo contamino y no estoy haciendo nada. Porque no se trata nada más de comprar, tirar y comprar. Se trata, muchachos, de tener también una conciencia del uso racional de los recursos que tenemos. Otra de las cosas que quería mostrarles, que es el caso del esmeril de mano, que normalmente ellos tienen unos carbones internos, que son los que activan el motor en su parte interna, que es este que ven acá. Si se dan cuenta, en esta parte interior, ella tiene una forma. Este tipo de empresa le da una forma a esta pequeña abertura donde entra el carbón. ¿Y qué hice yo? Si se dan cuenta, es un carbón liso, es un carbón que no tiene ninguna forma específica, pero que al yo adaptarle la entrada al esmeril, entonces me permitió a mí introducirlo, ¿verdad? Y utilizar nuevamente mi esmeril sin tener que estar comprando constantemente las piezas, sino que yo puedo hacerlo de manera de que yo no impacte el planeta, pero que tampoco impacte mi bolsillo. El reciclaje también tiene que ver con el dinero y el tiempo que yo tenga, ¿verdad? Otra de las cosas, y es lo que quiero mostrarles, es mi caja de herramientas, que tengo que darle las gracias al equipo de Vive, en especial a Carlos, que me ayudó a hacerla, que tiene el material, ¿verdad? Pero fíjense, yo en este caso tengo unos seis paños o seis tramos en donde yo voy a colocar mis herramientas y otra en donde voy a colocar los tornillos, porque pasa mucho que cuando estamos haciendo nuestras reparaciones o queda un tornillo de más, o sobra un tornillo, o me falta un tornillo o algo, ¿no? Bueno, o una tuerca. Pero, ¿qué pasa? Que entonces si yo tengo algo como esto en casa para realizar mantenimiento, entonces me va a permitir hacerlo mucho mejor. En este caso yo tengo una primera etapa que serían los tornillos externos, una segunda que viene siendo la de la etapa, y un tercero que viene siendo la parte del ventilador y el resto de las piezas. Pero si estamos hablando entonces de estos electrodomésticos, estamos hablando de los químicos que hay, estamos también considerando cuáles son esas partes que yo puedo aprovechar o no, entonces también tengo que hablar de la conciencia, tengo que hablar de la solidaridad, y es un poco para cerrar esta parte de nuestras actividades, muchachos, que tiene que ver con la organización bolivariana estudiantil, el movimiento bolivariano de familias, que durante mucho, en varias etapas de los momentos académicos, nosotros le pedimos regala tu camisa. Y entonces a veces lo toman a burla y vamos a ser reflexivos al respecto, lo toman como algo denigrante o periorativo, y resulta que nosotros tenemos que ver en esas actividades la oportunidad de ser solidarios, de ser compañeros, de trabajar en equipo, de unirnos como patria, y en mi caso que yo me esté graduando de quinto año, por ejemplo, y algún compañero lo necesita, o mi hermano, bueno, yo le puedo ceder mi camisa para que él también la utilice, si estoy pasando de tercer año para cuarto año, también puedo hacer lo mismo, y en el caso de los que estamos en escuelas técnicas, escuelas de arte y oficio, también podemos hasta ceder nuestras bragas y nuestras batas, con la intención entonces de reutilizar, de reciclar aquellas emociones, aquellos sentimientos, que también nos están obligando a olvidar, porque toda esta presión y este bloqueo que buscan de hacer, solo intentan que nosotros dejemos de ser lo más hermoso, que es ser venezolanos, ser independientes y ser emancipados del yugo, del bloqueo, ¿no? Entonces, esas actividades, muchachos, les invito a que lo potencien, a que lo desarrollen mucho más, y que de alguna manera también se vean en la oportunidad de asumir ese liderazgo, empoderarse de desarrollar actividades que de alguna manera le permitan a ustedes, bueno, dar un aporte a nuestra patria, ¿sí? Entonces, Jomayra, vamos a leer un poco las actividades de la tarde de hoy, que tienen que ver con, vamos entonces a conocer las distintas líneas de electrodomésticos, instalaciones, máquinas y equipos que estén en sus casas. Vamos a hacer entonces un reconocimiento en qué condiciones están y qué posibilidades hay de aprovechar el conocer esa actividad, ¿sí? Entonces, para primer año, vamos a hacer una evaluación del impacto de lo que significa saber, conocer todos estos electrodomésticos que de alguna manera ayudan o nos benefician a realizar nuestras actividades, ¿sí? Jomayra, segundo año. Elaborar un diagrama, punto y círculo, de cinco familias. En este caso, ¿qué es lo que estamos buscando con ese punto y círculo? Recuerden que nosotros, desde nuestros grupos de creación, recreación y producción, y los proyectos socioproductivos, lo que estamos buscando es de desarrollar esa conciencia que tenemos sobre lo que nos rodea. Siempre voy a hacerle énfasis, muchachos, sobre la toparquía y la geohistoria, es decir, cómo estoy yo en mi comunidad y cómo estoy con quien me rodea. En el caso de tercer año, vamos a ver entonces la misma actividad, reconocer los electrodomésticos, las máquinas que están en sus hogares, pero lo vamos a hacer entonces un poco más amplio. ¿Cómo lo vamos a hacer, Jomayra? A través de un mapa, ¿sí? De la calle o la localidad de al menos 10 familias, y eso les permite a ustedes también conocer un poco de qué se trata. Eso de consumir y consumir y no reciclar. Y además que ahí se va transmitiendo la información y está en comunidad. Exactamente. Otra de las cosas que entonces vamos a desarrollar en cuarto año es elaborar un cuadro descriptivo de al menos 15 familias que les permita a ustedes también conocer qué es lo que vamos a desarrollar y qué vamos a conocer por todas esas máquinas, eso electrodoméstico de las personas, de las familias que nos rodean, ¿sí? Y para quinto año... Elaborar una red semántica de al nivel de al menos 20 familias. Exacto. En este caso lo que estamos es ampliando las cantidades porque sabemos que nuestros estudiantes de quinto año... Ya hay mayor... Tienen mayor conciencia, pero también tienen que entregar unos proyectos, ¿verdad que sí? Los muchachos ahorita están en una fase de entrega de un anteproyecto, lo deben de decir por ahí, ya deben de estar nerviosos cuando dije eso. Tienen que entregar unos anteproyectos que los vamos a desarrollar con gusto en el segundo momento, con el favor de Dios, pero tienen que entonces tener alguna información a la mano y qué mejor que pasar un primer momento haciendo una caracterización de conocer realmente qué es lo que me rodea para que me permita a mí entonces poder hacer o desarrollar un proyecto socioproductivo contextualizado, es decir, que tome en cuenta mi comunidad. Porque otra de las cosas que pasa, y vamos a acercarnos al laboratorio, otra de las cosas que pasa con los muchachos y los proyectos socioproductivos, es que estamos en una fase teórica, vamos a ponerle esa terminología, estamos en una fase donde estamos conociendo, pero al mismo tiempo necesitamos desarrollar desde el reciclaje y el reuso de los recursos, qué posibilidades tengo yo de emprender, de tener hasta un negocio propio de reciclaje, porque vender cartón genera de alguna manera una ganancia, recuperar el aluminio, recuperar vidrio, genera ganancia y muchas veces... Incluso hasta las baterías también, porque son... las compran y a un muy buen precio, porque contienen gran cantidad de elementos que son necesarios para otro... Exacto. Fíjense que tiene que ver entonces con el enfoque que yo le esté dando a recuperar esos recursos, la ganancia que yo puedo obtener de ellos, pero ojo, es también lo que yo voy a hacer con ese dinero. Exacto. Porque si lo que voy a hacer es nada más obtener ganancias para el lucro, no me va a servir, porque necesitamos precisamente, muchachos, es que se desarrollen, que potencien, que emprenden otras actividades y le permitan a ustedes cubrir sus necesidades básicas. Con un proyecto de vida planificado, organizado y con visión. Exacto. Una visión. Fíjense que cuando estamos con las misiones de Corazón Adentro, estamos con la misión Venezuela Bella, eso está recuperando los espacios comunes, pero yo también tengo las gradas y los equipos que están de ejercicios dentro de mi comunidad, eso yo también lo puedo recuperar. Pero cuando se me hace difícil conseguir algún elemento, por ejemplo, de mi área industrial, un electrodo, siempre pensamos en, bueno, voy a poner una cantidad de dinero, se compró el electrodo y ya. Pero si lo pensamos bien, con esto del reciclaje, yo puedo entonces tomar oportunidad de tomar un recurso que está siendo desechado, que tiene una ganancia, que tiene un lucro, puedo tomarlo de mi comunidad y aprovecharlo para comprar lo que me hace falta como comunidad. Es decir, en el caso del cartón, que es el ejemplo que quizás tengo más cerca de ustedes, yo puedo tomar cartón y, por ejemplo, en donde viene la comida que es la caja del clap, para que, a lo mejor ustedes ya lo están desarrollando, pero de alguna manera quizás que ustedes puedan entenderlo, ustedes tienen por cada caja, cuatro cajas de clap, tienen entonces un kilo de cartón. Entonces, si yo tengo 40 cajas de clap, tengo 10 kilos de cartón. Entonces, si yo puedo hacer eso con 40 kilos, voy a decir una cifra, a 5 mil bolívares soberanos, es el precio, entonces yo sé que por cada kilo me van a dar 5 mil bolívares soberanos. Entonces, si yo reúno 100 kilos, ya sé que voy a obtener 500 mil bolívares soberanos. Es decir, con un material que no compro. Es algo que la gente desecha en la calle, que lo bota, pero que resulta que si yo lo utilizo nuevamente, lo reutilizo, entonces puedo sacar provecho de él. Otra de las cosas que se hace mucho es con los envases plásticos, para la venta de productos de limpieza, bien sea cloro, jabón, eso también lo recuperan varias empresas, varios emprendimientos, y eso también ayuda. Otro ejemplo que les damos, Omayra. Tenemos también en la parte de orfebrería, artesanía. Exactamente. Como mostrábamos los arcillos, la utilización del cobre artesanalmente, hacen maravillas, incluso que hasta pueden ser exportadas. Exactamente. Los mismos cuadernos, bien, cartoneros, los libros, e incluso en su misma hogar, el ahorro económico de la reutilización de los recursos para la realización de sus actividades, de cada una de las áreas de formación, donde nosotros hacemos énfasis que utilicen material reusable, reciclado. Entonces, bueno, muchachos, para cerrar, a mí no se me ha olvidado que siempre hablamos de un cuento, de Pérez Esclarín, pero quiero hablar de un cuento que me pasó hoy viniendo a compartir con ustedes la clase y con Omayra, que fue una señora que iba en el carrito propuesto con un poco de bolsa, iba cargada, y se veían que eran portafolios de niños. Y es bien bonito ver a una maestra, a un maestro comprometido con la patria, desarrollando patria desde su casa. A esa profesora que la vi en el carrito propuesto, le doy las gracias por hacer eso, así como a ella, a todos los profesores, a los maestros, a las mamás, a los abuelos, a los tíos, que durante este primer momento que ya está próximo a terminar, este primer momento pedagógico que de alguna manera ha desarrollado esta tarea tan hermosa de enseñar, de brindar educación, inclusión, calidad y no dejar a nadie atrás, de verdad que ha sido un honor para mí ver a esa profesora en el carrito propuesto con un poco de bolsa, pero que eran los trabajos de los niños. Y otra cosa, muchachos, ayer se celebró el Día Internacional de la Mariposa, tal día como ayer, que no es hoy, pero ayer. Fue un placer. Y es bueno saberlo porque las mariposas hablan de transformación y estamos transformando la materia en algo hermoso como estos productos. Muchachos, feliz tarde, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Omaira. Gracias, Reinaldo. Chao. Fantástica la unión de nuestro profesor Reinaldo Rodríguez, especialista en el área industrial y nuestra profesora Omaira Guerrero, especialista en química y los dos con el mismo objetivo de que nosotros nos unamos en función de proteger la pachamama, de proteger a nuestro ecosistema. Una clase muy interesante que yo voy a ver una y otra vez en nuestra página oficial de YouTube, pero que además también voy a ver la que viene a continuación. Y se trata de las adaptaciones curriculares de todos estos referentes teóricos prácticos que nos dieron nuestros profesores, pero esta vez con recomendaciones y estrategias de nuestra profesora Lilian Salazar en la modalidad de educación especial. Así que vamos a darle todos juntos una cordial bienvenida a nuestra querida profesora, porque ser diferente es algo común. Hola, buenas tardes. Para el nivel de educación media trabajaremos en lengua de señas venezolanos las siguientes palabras. Para jardinería, siembra, cuidados, cultivos. Muchísimas gracias, profesora Yolivela Ponte. Y es definitivamente una oportunidad para la familia venezolana de empoderarnos de cada una de estas señas que hace de la comunicación con la población con deficiencias auditivas, una oportunidad de visibilizarlo y, por supuesto, de tratarlo desde el respeto. Y como vamos a hablar de actividades socioproductivas, los invito a acompañarme a los talleres de educación laboral, específicamente en la especialidad ocupacional de gastronomía y cocina, donde desde el taller de educación laboral Carmen Cecilia Palma del Distrito Capital nos llegan unas ricas galletas de amor. Gracias, profesora Yolivela Ponte. Gracias, profesora Yolivela Ponte. Muchísimas gracias al taller de educación laboral Carmen Cecilia Palma del Distrito Capital. Una muestra de ese compromiso, de ese trabajo, familia junto a su participante en el desarrollo de esta rica receta, que estoy segura que cada uno de ustedes en sus hogares va a repetir, ya que son divinas. Pero antes de seguir avanzando, vamos a hablar un poquito de esas especialidades ocupacionales y la relación que hay con el proceso de aprendizaje dentro de la modalidad de educación especial. Fíjense, papá, mamá, el programa de apoyo de educación y trabajo se desarrolla desde edades tempranas, desde que nuestros niños llegan a los primeros espacios y servicios de la modalidad de educación especial, empezamos a desarrollar este programa de apoyo. Y lo acompañamos a lo largo del continuo humano, es decir, más allá de la formación de la especialidad ocupacional en ese proceso de inserción sociolaboral o sociofamiliar. Pero para avanzar en esto, los invito a acompañarme a desarrollar la segunda especialidad ocupacional, que es jardinería. Y para ello conté con el apoyo del equipo del Estado Táchira, donde, por supuesto, replican y muestran parte de los trabajos que se realizan en otros estados desde esta especialidad ocupacional. Acompáñenme a la pantalla. Aquí le mostramos parte del trabajo que realizan nuestros participantes en el taller de educación laboral. Que es importante que nosotros como familia acompañemos cada uno de estos procesos, que cada día son enviados desde estos espacios a nuestros hogares, para que desde la repetición, desde ese compromiso diario, podamos desarrollar esas potencialidades y que, por supuesto, ellos puedan desarrollar esta especialidad ocupacional más allá del taller y puedan ser insertados a nivel sociolaboral o pudiesen estar ubicados en lo sociofamiliar. Hablemos un poquito de esta especialidad ocupacional. ¿Qué es la especialidad ocupacional de jardinería? ¿Qué aprenden nuestros participantes allí? Por supuesto, el desarrollo de habilidades y destrezas para la especialidad, pero también para la vida. El cuidado y preservación del ambiente, ese respeto y valoración de la naturaleza, esas medidas de seguridad e higiene que deben tener para, por supuesto, realizar todas las actividades relacionadas con esta especialidad ocupacional. Las formas de siembra, no hay una sola, hay muchas formas de realizar la siembra de plantas. La elaboración del abono orgánico, ese cuido, ese mantenimiento, las formas de cuidado y cultivo de las plantas. Los tipos de semillas, cómo, por supuesto, tratar cada uno de estos tipos de semillas. La reparación de algunos implementos de jardinería. Claro, esto va a depender de la autonomía de nuestros participantes. ¿Y dónde pudiesen estar ubicados a nivel laboral? Hay una gama de oportunidades, desde los entes gubernamentales, no gubernamentales, como asistentes de jardinería, en la industria hotelera, en los parques, viveros, en los cultivos familiares, en esos emprendimientos familiares y, por supuesto, en las unidades de producción familiar. Vemos indiscutiblemente que podemos desarrollar a través de esta especialidad ocupacional la autonomía y seguridad de nuestros jóvenes y tienen una respuesta a nivel laboral o a nivel socio familiar. Lo importante es que nosotros como familia acompañemos a cada uno de nuestros jóvenes en este proceso de formación. Y antes de despedirnos, no quiero irme sin antes recordarle a la familia venezolana que ese trabajo articulado con los talleres de educación laboral es importante para el desarrollo máximo de las actividades que realizamos en nuestros hogares a partir de esta educación a distancia, donde esa repetición de acciones es lo que va a garantizar un aprendizaje significativo. No me quiero despedir sin antes invitarlos a acompañarnos el día de mañana y siempre recordar que ser diferente es algo común. Gracias a nuestra profesora Lilian Salazar y, por supuesto, también a nuestras intérpretes de lengua de seña de este canal educativo que siempre están garantizando la igualdad de condiciones y oportunidades cuando se trata de una educación pública, gratuita y de calidad. Pero también de calidad son las redes sociales de este canal que puedes conseguirla en Instagram y Facebook arroba vive tv oficial y en Twitter arroba vive tv oficial uno. Si quieres conocer al equipo técnico de producción de cada familia en la escuela, visítame en Instagram, Facebook y Twitter arroba si me riera bravo. De esa manera nosotros avanzamos con la tecnología de información y comunicación porque la educación a distancia no se detiene. Así que vamos a ver qué tenemos el día de hoy en nuestro sec. ¡Tip! Bienvenidos. Les saluda David Maury Aquino de la Fundación Bolivariana Informática y Telemática Fundavid. El avance de las tecnologías electrónica, analógica, industrial y de control ha permitido que hoy en día contemos con un sinnúmero de dispositivos y equipos que hacen de las necesidades para el hombre y la mujer de este siglo y los venideros procesos más sencillos. Un grupo de estos dispositivos son los equipos eléctricos y electrónicos con los que contamos en nuestros hogares en donde su principio de funcionamiento depende en gran medida de los componentes eléctricos y electrónicos que lo conforman. De allí que en nuestro segmento del día de hoy estudiaremos el principio de funcionamiento de varios de estos dispositivos para que a su vez sirva para crear prototipos mecanizados en el marco de la robótica educativa. Pero veamos de qué estamos hablando. La principal función de la tecnología es transformar el entorno humano, tanto natural como social, para adaptarlo mejor a las necesidades y deseos humanos. En ese proceso se usan recursos naturales y personas que proveen la información, la mano de obra y mercado para las actividades tecnológicas. Desde la creación de un control remoto hasta el equipo tecnológico más avanzado del día de hoy requiere de avances de la tecnología y usos de recursos disponibles en el mercado. Para ello se hace uso de dispositivos electrónicos que permiten el funcionamiento de estos equipos. Veamos cuáles son los más generales y cómo funcionan. Resistencia El resistor, o como mejor se le conoce, resistencia, es un dispositivo que se opone al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega. Existe un código de colores que permite asignar y determinar el valor de la resistencia del dispositivo. Además, la relación de corriente, voltaje y resistencia en un circuito eléctrico se obtiene mediante la ley ohm. Existe a su vez resistencias variables que pueden tomar valores por modificación manual, llamados potenciómetros. Pero también por cambios de variables analógicas, tales como la temperatura, la luz, la tensión, denominados estos termisor, fotorresistor y varistor, respectivamente. Condensador Es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, formado por láminas de un metal conductor, separadas por muy poca distancia por un material aislante llamado dieléctrico, como plástico o cerámica. El dieléctrico, material aislante, no permitirá que los electrones puedan pasar de una lámina a la otra. Este es capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Los condensadores pueden ser del tipo fijos o cerámicos. Variables empleados, por ejemplo, para sintonizar radios AM o FM. Y eléctricos o polarizados. La carga de un condensador es directamente proporcional al voltaje que existe entre las placas. Cuando un condensador se carga y descarga a través de una resistencia, el proceso responde a un modelo matemático, mediante una expresión exponencial. Bobina Un inductor o bobina o reactor, componente pasivo de un circuito eléctrico que debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Existen bobinas de diversos tipos, según su núcleo y según el tipo de arrollamiento. Estos núcleos pueden ser del aire, de hierro o de ferrita. El valor de oposición de la bobina al paso de corriente es medido por la inductancia en una unidad conocida como henrius. El funcionamiento de una bobina depende directamente del principio de inducción basado en la ley de Biot-Sarbert, mejor conocida como la regla de la mano derecha. Además de estos componentes, existen otros dispositivos denominados diodos, compuestos por un material semiconductor que permiten la circulación de la corriente en un sentido, los cuales permitieron la creación y definen el principio de funcionamiento de los transistores, dispositivos electrónicos que tienen la posibilidad de funcionar como switches eléctricos. Dispositivos electrónicos que tienen la posibilidad de funcionar como switches, electrónicos o conmutadores, amplificadores de audio, frecuencias y moduladores de radio, frecuencias. Entre otros aspectos, como pueden ser almacenar valores de voltaje, dando inicio a la era digital con el desarrollador de los circuitos integrados. Con estos últimos, se han podido construir tarjetas de computadoras, memorias RAM, equipos telefónicos celulares, tarjetas controladoras de equipos del hogar como microondas, neveras, lavadoras, aires acondicionados, entre otros. Y en gran medida, con los microprocesadores, que son un tipo de circuito integrado, se desarrollaron los microcontroladores, elemento electrónico con el cual se desarrollan los proyectos basados en rebusos. Los invitamos a crear material de contenido educativo desde la perspectiva que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para así lograr un aprendizaje más significativo y divertido en sus hogares. Recordando siempre mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. Nosotros en Fundavit nos mantenemos junto al docente, el estudiante y la familia en la búsqueda de nuevas estrategias didácticas desde el ámbito tecnológico para seguir profundizando en la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene. ¡Hasta la próxima! Un maravilloso jueves de pedagogía productiva tuvimos el día de hoy gracias a nuestra Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit, quien nos proveyó todas las tecnologías de información y comunicación tan necesarias en esta nueva modalidad de educación a distancia. Pero también contamos con las adaptaciones curriculares que nos dio la profesora Lilian Salazar en la modalidad de educación especial. De esa manera también pudimos disfrutar de una excelente clase con la profesora Omaira Guerrero como invitada especial de nuestro profesor Reinaldo Rodríguez, especialista en el área industrial en máquinas y herramientas. Así que podemos decir que los objetivos hoy, jueves 26 de noviembre del año 2020, fueron cumplidos gracias a toda la familia venezolana, a esos estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para adultos en todas las áreas de formación. Acompañado, por supuesto, de todos los profesores y profesoras a nivel nacional y de los padres, madres, representantes y la familia venezolana que hoy se ha convertido en una maravillosa escuela. Escuela que está conectada además en todas las plataformas digitales que aparecen de inmediato en nuestra pantalla. Por eso los invitamos a visitar la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Así también el enlace directo de Cada Familia Una Escuela en la plataforma web y, por supuesto, en Twitter, Instagram y Facebook para que consigan al Ministerio de Educación con las maravillosas noticias que trabajamos para ustedes, así como nos pueden enviar fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Este programa lo van a conseguir en muy pocos minutos en nuestra página oficial de YouTube, que es Cada Familia Una Escuela. Y, por supuesto, activan la campanita de suscripción. Así de esa manera pueden conseguir también las asignaciones de este jueves socioproductivo en nuestro canal de Telegram si ya están suscritos. De esa manera nosotros nos despedimos siempre conectados en ese espíritu de la vanguardia educativa del siglo XXI, pero recuerden que los vamos a esperar siempre, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este. Tu programa. Cada Familia Una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.